Hoy vamos a instalar un boiler de pose, ahorita lo explicamos, ya le hice su basecita, se la hice antes de llegar, ya traigo ahorita la herramienta, este es el boiler viejo que vamos a cambiar, te fijas están picados, son calorexios, últimamente han salido malos, mucha gente, los he cambiado muchos, también ya no duran tanto tiempo, tiene alrededor de 5 años, máximo 5 años, y es lo que vamos a tratar de mejorar, toda esta conexión extraña que hay, y esa base de ladrillo. Ya nos alcanzó el agua, bueno aquí estas partes ya las ponen fita, nosotros vamos a utilizar mangueras, ya pusimos la base de este lado, y vamos a instalar con mangueras, para que sea más fácil el controlar, arreglar fugas o cualquier cosa, cambiar largas. Ok, como este equipo es de encendido electrónico, que es de lo mejor, nada más por el encendido electrónico, de no estar prendido el piloto todo el tiempo, te ahorra un 35% del gas, del consumo del gas, eso es importante, porque si es el más caro que sea electrónico, pero vale la pena en el consumo, acuérdate que trae dos pilas, bueno, necesita dos pilas a que van aquí, tipo D, que las tienes que tener antes de, para que no salgas corriendo ahí a comprarlas, porque no las trae incluidas el boiler, el calentador no las tiene incluidas, por eso es importante tenerlas disponibles. Ya vamos avanzando, ya instalamos la base, ya lo colocamos, y ya vamos a empezar a colocar mangueras arriba, con todas las conexiones estas que están aquí medio extrañas, pero vamos a hacerlo mejor, al dueño del lugar se le aconseja siempre cambiar toda esta tubería por PPR, aunque es cobre y es de lo mejor, bueno ahora el PPR funciona mejor, ya que aquí es un espacio para dos boilers, y hay que adaptarlo para que funcione con uno solo de dos servicios. En todas las terminales vamos a poner cinta teflón, ya sean de agua y de gas, siempre, siempre, todo lo que hacemos, yo le pongo siempre. Ok, bueno, algo importante es drenar cada dos meses mínimo, eso nadie, nadie, nadie lo hace, no, que yo sepa, no, y es importante. Otra cosa, aquí nada más trae un taponcito para el drenaje, este, y ahorita provisionalmente le puse, este, para taparlo, nada más para echarlo a andar, pero le tengo que poner una llave, para tener el drenaje mucho más fácil. Ok, ya quedó, este no tiene absolutamente nada en el tablero, ni tienes que conectar este, poner la temperatura que quieres, ni nada, es automático completamente, solo está el encendido, y este significa que va a estar prendiendo cada que se utilice el agua, con el flujo de agua se activa, y va a estar prendido, si lo quieres apagar para que no va a estar, va a estar de viaje o algo, pues simplemente lo apagas, y el boiler no se va a encender, realmente es muy fácil de usar, no está prendido el piloto todo el tiempo, solo cada que lo utilizas, mangueras nuevas de gas, en la instalación, a la parte de arriba, igual con mangueras, hay que sustituir después esta tubería por PPR, por termofusión, y bueno, prácticamente así queda, el drenaje, nada más cambiar esa por una llave, un grifo, y todo listo. Y eso es todo, ahí te voy a poner de todas maneras las especificaciones, para que las vayas checando, y que las ventajas de esto, y voy a hacer además el otro video, donde hablo de las diferencias entre cada boiler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!